Chromatec es un sistema de control de calidad para piezas cromadas en el sector automóvil. Hasta ahora no existía un sistema automatizado que permitiera realizar esto y las inspecciones se hacían de forma manual. Hay que tener en cuenta que los defectos pueden ser de menos de un milímetro, por lo tanto la detección visual es bastante complicada. El sistema Chromatec está formado por tres módulos. El primero es un robot que permite escanear el 100% de la pieza. El segundo es un cabezal que ha sido diseñado específicamente para esta aplicación y ha sido patentado. El tercer módulo es un sistema de visión artificial que utilizando técnicas de defectometría nos permite detectar los defectos presentes en este tipo de piezas. Para procesar la información hemos utilizado técnicas avanzadas de visión artificial y de deep learning. como resultado de este proyecto tenemos un sistema de inspección automática de piezas cromadas único en el mundo. Este sistema es capaz de detectar errores de hasta 0,1 milímetros cuadrados además de toda la tipología que se genera en la fabricación de dichas piezas. Comentaros que el cabezal que lleva el robot es un cabezal fabricado mediante impresión 3D. Comentaros que el cabezal que lleva el biólogo. Gracias.